En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Aleluya, 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 aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, Vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. De la tierra. Pues este evangelio habla, ya lo dice el final, tomado de Isaías, de sanar enfermedades. La palabra enfermo viene también etimológicamente de infirme, falta de firmeza. Una persona que no tiene ese sustento, está débil, no tiene como esa columna vertebral fuerte, como un edificio que se atambalea, porque las columnas no resisten. Es una persona enferma, una persona postrada. Y ya en la época de Jesús se relacionaba enfermedad con pecado, con infidelidad, con estar separado de Dios. Y vale como parábola para nosotros. Sabemos que la enfermedad no tiene nada que ver con el pecado. Aunque es verdad que hay pecados que pueden causar enfermedades. Eso está clarísimo. Por pereza, dejadez, por jugar con el fuego, uno puede contagiarse. De hecho, ahora con todo el tema de la pandemia, nos dicen todos los expertos también que el sistema inmunológico depende muchísimo del mismo estado de ánimo, de la motivación, de la actitud con que se tomen las cosas. ¿Por qué? Porque todo, mente, corazón, fuerzas, espiritualidad, todo va unido en nuestro cuerpo. O sea, nos influye. Uno, por una preocupación, puede somatizarla y transformarla en enfermedad. O sea, los estudios actuales dicen que somos una unidad y es verdad. O sea, un problema, una tensión, puede producir desde un cáncer, una úlcera. O sea, todo eso que se reprime, el cuerpo lo asimila, ¿no? Y lo asimila para mal. Pero así como lo puede asimilar para mal, lo puede asimilar para bien. Y cuando en vez de asumir eso y guardármelo dentro, yo lo expreso con Dios y dejo que entre su palabra también se somatiza, porque es verdad, porque su palabra es verdad, y al somatizarla y creerla, mi cuerpo sana. Es que es verdad. O sea, hasta el sistema inmune se levanta, ¿no? En cambio, cuando uno se desanima, se deprime, su sistema inmune está tan bajo, igual el miedo, ¿no? Entonces hay que evitar eso porque es una tentación. Lógico, uno tiene que cuidarse, poner medios, pero vivir con ánimo, con ilusión, porque eso es lo que nos dice aquí que Jesús va haciendo, ¿no? Y va comentando dos milagros que nos dan la clave de cómo Dios quiere actuar en nosotros. La primera es la del centurión. Es impresionante, ¿no? Un hombre pagano, un hombre fuera del judaísmo, un hombre que luego Jesús dice vendrán de Oriente y Occidente, gente de fuera, que no era del pueblo elegido, y se sentarán a la mesa. ¿Qué significa eso? Que aquí Dios no mira color, ni raza, ni partido político, ni ideologías. O sea, Él mira el corazón de todos sus hijos y mira el amor, la fe con que nos acercamos, ¿no? Y este hombre dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. De hecho, la liturgia, en la Eucaristía, toma esta frase del centurión y la decimos al final de la mesa y la decimos aplicándola a nosotros, ¿no? Señor, no soy digno de que entres a mi casa, ¿no? Bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué fuerza tiene esa palabra creída de corazón? Primero, el centurión creía que si Jesús lo decía, se cumplía. Y entonces, claro, Jesús queda maravillado, dice, Jesús se admiró y dice, en toda Israel no he encontrado tanta fe. Yo me imagino a los apóstoles que estaban ahí y seguramente había letrados, gente, pues normalmente iba rodeado de mucha gente, ¿no? Y se miraban los discípulos como diciendo, o sea, claro, estaba denunciándoles su poca fe, incluso al pueblo judío, que lo dice el Evangelio. Dice, en cambio, los hijos del reino serán echados fuera, o sea, no van a experimentar el milagro de la curación porque no creen, no creen en mi palabra, mi palabra tiene poder. La palabra de Dios es creadora, así empieza el Génesis. Dijo Dios y cuando él decía, se realizaba, tiene poder de crear. La palabra redime, dice el prólogo de Juan, que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, en la palabra, la Sagrada Escritura es Dios entregándose, es Dios sanando, es Dios amando, abrazando a la humanidad, ¿no? Y esa palabra es eficaz. Así dice el profeta Isaías, capítulo 55, dice, mi palabra, la que sale de mi boca, no vuelve de vacío, sino que cumple para lo que fue enviada. ¿Qué fuerza tiene la palabra? Entonces, nuestra oración tenemos que escuchar la palabra. En la Eucaristía escucha la palabra. Yo muchas veces, cuando estoy predicando y con jóvenes así, les pregunto, a ver, ¿de qué iba la primera lectura? Se miran todos ni se acuerdan de qué iba la primera lectura. O el Salmo. O sea, la gente, muchas veces escuchamos, pero no se nos queda. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando como toca, ¿no? con esa sed, esa necesidad que el centurión pedía, ¿no? Señor, necesito que lo digas de palabra y mi siervo quedará sano. Y fíjense que aquí, del criado dice que estaba en cama, paralítico y sufriendo mucho. O sea, el mal, el pecado, nos paralizan. El miedo nos paraliza, ¿no? Entonces, esa parálisis, ese sufrimiento y ese estar postrados es lo que viene Jesús a transformar, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Vemos el segundo milagro. Va a casa de Pedro, en un ambiente familiar. Este evangelio es de Mateo. En Marcos da matices distintos, ¿no? Aquí dice que vio a la suegra en cama. En el evangelio de Marcos dice que le hablaron de la suegra, ¿no? No la vio directamente, sino que ellos le hablaron o él preguntaría, Pedro, ¿y tu suegra? ¿Cómo va y tal? Dice, no, pues es que está enferma. Así, o sea, le hablaron y él dice que se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Aquí no dice qué enfermedad tenía. Esto es muy interesante. Dice que tenía fiebre. La fiebre es un síntoma, pero no sabemos cuál es la raíz. Mira, aunque yo no sepa cuál es la raíz de lo que me pasa y sienta los síntomas de ese malestar, acércate a Jesús. Y Jesús lo que hace cuando dice que se le curó la fiebre, se le fue la fiebre, significa que sanó de raíz el mal. Luego habla de que expulsó demonios, ¿no? Aquí lo que está diciendo el evangelio es que la raíz del mal, que es el diablo mismo, la fuente de todo mal, Dios la elimina. O sea, y con eso todo mal, ¿no? Y al final, pues Mateo toma y relaciona con Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Como comentaba yo el otro día, en la Eucaristía del otro día, que él toma nuestra lepra, pero él queda leproso. Entonces, ahora él me pide que yo colabore para ir quitando ese mal del mundo, que nos acerquemos, como Jesús fue a la casa de Pedro, que salgamos al encuentro de los demás y podamos ayudarles a levantarse, apoyándonos en la fuerza de la palabra de Dios. No con nuestras fuerzas, sino dando o dejando que la palabra resuene en nuestros labios y transmitiendo esa palabra a nuestros hermanos. Así sea. Bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos viste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea el Señor por este pan y este vino santo, 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 santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo, 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 santo es el Señor santo, 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 santo el que viene en nombre del Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Nombre dulcísimo senda de flores Tú eres refugio de pecadores Los toros angélicos tierra alma mía cantan con Júpido Ave, Ave María Ave María O clementino